La Comisión Ejecutiva del Instituto Provincial de Deportes de Castellón ha aprobado las bases de las distintas convocatorias de becas y ayudas para deportistas, clubes y actividades deportivas para la temporada 2010-2011 por una cuantía total de 823.000 euros. Las convocatorias aprobadas subvencionan tanto a entidades privadas para la realización de actividades deportivas correspondientes al ejercicio 2011 por una cuantía de 164.000 euros, como la promoción de deportistas provinciales con 74.000 euros. Así mismo se subvencionarán actividades deportivas desarrolladas durante la temporada 2010-2011 con 485.000 euros. Este año por primera vez se ha incluido en la convocatoria la posibilidad de que los municipios de menos de 3.000 habitantes y dentro de la línea destinada a la adquisición de material deportivo por un importe total de 100.000 euros se financie la adquisición o alquiler de desfibriladores. El diputado de Deportes, Luis Martínez, manifestó en rueda de prensa que la diputación continúa apoyando tanto a deportistas como a entidades deportivas de la provincia con el mismo importe que ejercicios pasados, a pesar de los recortes financieros del Estado. El diputado añadió que 823.000 euros es una cantidad considerable y que demuestra la clara apuesta de la institución por los colectivos deportivos para promocionar la provincia, a la vez que por generar riqueza con la realización de actividades deportivas de primer nivel que atraen tanto a deportistas como a acompañantes a los pueblos y ciudades de la provincia. Martín ha destacado que para este año 2011 las becas para deportistas han pasado de 31 en el pasado año a las 37 de esta convocatoria.